aaaaaaaaaaaais No quiero jugar más, porque tengo el chef en mi equipo y no sabe jugar off, de verdad Since what you done, I will never let you go Voy a jugar mi p***** off Mi p***** off si sirve gente por si azo, la hago bien, la hago bien con p***** off Suerte en tus partidas, Lelys mentiría, mi Mandy Thunder perdió con más de 90k bajo Ja 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 creo que mi profesor los estaba entrenando No, no, gente, eso no es 3-2-2, solamente pasa, las personas fallan a veces, osea son humanos pues y perdieron Pero muchas gracias por tu mente estrellas, Miguel Cristobal Muchas gracias Entiendo de lo que has hecho En tus ojos Hola papi, me encanta ver tus streams, porque chucha sacas p***** Muchas gracias Gustavo, le haría por tu 100% de entrada loco, muchas gracias Ah si, yo saco p***** porque es un héroe divertido y a mi me gusta, me encanta la persona también Y porque yo tengo un card y un medio en mi equipo que no saben jugar off o support, así que Si yo quiero ganar tengo que jugar un otro rol, porque si ellos juegan los otros roles, las firmes perdemos porque no, no lo juegan Yo si, yo si, yo si estoy ahí ya, yo estoy izquierdo con mi p***** offlane ya, ya lo hice una vez y si estoy izquierdo con mi p***** gente Por poco Por poco Si me matan, ah Si me matan, ah P***** están ganando 3 líneas, ahora si es un juego difícil Ganaron medio, y ahora con este gank ganaron arriba también, también ganaron abajo No puedo hacer nada contra ese Night Stalker acá Mi era no aguanta suficiente, me va a matar otra vez Fuentes P***** me matan mucho rápido weón Tengo que salir de mi línea, pero necesito más niveles antes Media es un desastre también El Drogo violó a Loco Braille Por lo menos lo maté una vez Pero soy tan difícil arriba, de verdad es una línea muy difícil, porque no sé La VR no hace mucho acá No hay nada que hacer acá Me ha muerto otra vez, supongo Están colapsando en el top Put*** no, se ocurre el loco Dios mío, febí Y... Me mataron también Y... ¿cuáplen? Cuáplen... Él blingó Tengo que desmutearle weón para escuchar ¿Por qué chucha no vete su ulti weón? Y se lleva el kill sobre la cop weón Mira esto, que asco weón Que asco weón Que asco weón Ya me mato El Nile Sawyer tiene mucho, tiene demasiado ya Puta, el peor de todos, ¿sabes lo que es? Que yo doble Yo he doblado este juego Mata la mierda Puta madre, tiene Orchid Si ultiaba la ma... no, la podría matar Se rompió su sistema El pangol y weón La madre me quiere matar el drogo señor Ya pues Fuentes de este juego gente Es un juego estúpido nada más Nadie quiere jugar Todos son tóxicos Aparte Perdemos las tres líneas Puta, si se murió El truqui El juego, mi pangol ya se rompió esos ítems Ah, se me mató Mi puche off No satán me quiere In your eyes Muere Arturo Mierda Muere Mierda Como chuche se llevó el kill este febi Era mi kill Puente a HFN Nah, puente a Rostumín te estaría loco Pero nada No voy a puentear No, no, déjalo ahí ¿Qué chuche lo voy a puentear? No me dijo nada No me dijo nada Yo solo me defiendo Tampoco soy tóxico Juega la gente Si De la nada Pero si me dicen mierda Si me teclean Y todo eso Y si me defiendo Está bien mi rey Es que HFN No merece ganar Con tu maravilloso pollo Maravilloso pollo ¿No? Te voy a que me trolle Te voy a que me trolle Gerardo No, drogo Que chuche me mata Webón Muchas gracias por tus 20 estrellas Este Gerardo Muchas gracias loco Mira Arturo Arturo solo quiere salir de esto No, 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 no No, no, no No, no ¡Muere, mierda! ¡Muere, mierda! ¿Qué pasó, Chompy? ¡Muere, Rodeo! ¡Rodeo, muere! ¡Muere, Rodeo! ¡Electrify with you! ¡No me maten! ¡No, no me maten, huevón! Dios mío, ahora quiero matarle. ¡Muere, Arturo! ¡Muere, Arturo! ¡Muere, Arturo! ¡No me maten! ¡Nie sino que Chompy hacemos lo. ¡Muere, Arturo ! ¡Den margen! ¡Muere, Arturo! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡ijo, testo, Kiva! No, eso Mario, yo no puedo aguantar los grifos Ya, bueno gente, una más, una otra más, a ver qué tal, para volver, para ganar mi doble ahora Ahora es que ganar el doble, tengo que hacer un doble y tengo que ganarle wevón, por recuperar mis puntos ahí, tengo que hacerle a hoy, no puedo más, no puedo, no puedo seguir jugando con este wevón en mi juego, nunca más